Isaías 57.1, por favor. Vamos a probar que la iglesia no pasará por este periodo terrible. Antes de la ira la iglesia vuela para el cielo. Romano 5.9 Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira. ¿Qué lectura excelente? ¿Qué claro? ¿Qué lacónico? ¿Qué escueto? ¿Qué directo? Primera Tessalonicenses 1.10 Cristo nos libra de la ira que viene. Y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos. A Jesús quien nos libra de la ira venidera. Tiene que ser la lectura más rápida, más dinámica, más fuerte. Tengan compasión de los sordos. Primera Tessalonicenses 1.10, bien rápido, ligero y alto. Y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos. A Jesús quien nos libra de la ira venidera. 5.9, Dios no nos destinó para la ira. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Oh, qué tremendo! Apocalipsis 3.10, quien guarda la palabra será guardado de la ira que viene. Como guardaste la palabra de mi paciencia... Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Los cristianos que oran y vigilan serán preservados y serán dignos de escapar de estas cosas terribles que van a acontecer. Lucas 21.36. ¡Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre! ¡Oh, Isaías 57.1! Antes de la tribulación el justo vuela para el cielo. Y usted 1 Corintios 15.51. Usted en Apocalipsis 5.16. Y usted en Lucas 20.35-36. Isaías 57.1 Parece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que le dé delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Escucharon? Que delante de la aflicción es quitado el justo. Entonces antes de la ira, Isaías 26.20, la iglesia va a volar para el espacio. Anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Qué versículo más claro? Escóndete un poquito, donde en el cielo, siete años, en tanto que pasa la tribulación en la tierra. Es un lenguaje clarísimo. 1 Tessalonicenses 4.17. Cualquiera, si alguien está ahí entonces desapercibido, otro lee y no espere. La iglesia va a volar hasta las nubes a encontrar a Jesús en el aire. 1 Tessalonicenses 4.17. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Siempre con el Señor, no siempre en el aire, porque volveremos a este planeta a reinar con Jesucristo. Es bueno fijar esa idea. Verso 16. El mismo Señor descenderá del cielo a buscar su iglesia. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los cristianos que están en el cielo, tus hijos, tus hermanos, tus parientes, esas almas están en el cielo, no tienen cuerpo. El cuerpo está en el cementerio de Miami, de Puerto Rico, de Guatemala. Y cuando sea el momento de venir a buscar la iglesia, esas almas vendrán acompañando a Jesucristo. Eso está escrito en su Biblia y lo va a ver ahora. Jesús quedará en el aire y va a decir, mi siervo, anda al cementerio de Puerto Rico y recoge tu cuerpo y sube aquí, yo te espero aquí arriba. Y después de siete años volvemos a esa tierra a reinar. Mira qué interesante. Verso 14. Porque si creemos... Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Oh, qué maravilla. Imagínate, el alma viene con Jesús, Jesús queda en el aire y le dice, anda a buscar tu cuerpo. Qué milagro. Ella era gorda, ahora está flaquita. Tenía una pierna más corta, ahora las dos piernas están iguales. Le faltaban los dientes, ahora tiene toda la dentadura, la lengua mucho más cortita. Ahora está perfecta. Amén. Sí. La iglesia va a subir antes de la ira, porque antes del diluvio Enoch voló para el cielo, y antes que aparecieran las dos osas o bestias que mataron 42 jóvenes, ya Elías estaba en el cielo, así antes que aparezcan las dos bestias del apocalipsis que actuarán 42 meses, ya la iglesia estará en el cielo. Señor, puedo escapar, dijo Lot, a ese monte, a esa ciudad que está allá arriba. Sí, corre, porque nada podría ser hasta que tú no estés seguro allá. Así que la tribulación no puede venir hasta que la iglesia esté segura en el tercer cielo con Jesús. Aleluya, amén. La iglesia no pasa por la tribulación, antes seremos arrebatados para el cielo, pero antes de entrar al cielo nuestro cuerpo debe ser transformado, tenemos que tomar un baño de antióxido. Por eso, 1 Corintios 15, 51, es necesario que esto corruptible se revista de incorruptibilidad. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se revista de incorruptibilidad, y esto mortal de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya revestido de incorruptibilidad, y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida fue la muerte en la victoria donde está un muerto de toguijón. Gracias, hermano. Seremos transformados en varones perfectos, seremos transformados en ángeles. Lucas 20, 35 y 36, Apocalipsis 7, 16, Isaías 5, 27, Job 33, 25, y Mateo 13, 43. Lucas 20, 35, Más los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué? Porque no pueden ya más morir. Pues son... Pues son iguales a los ángeles. Iguales a los ángeles. ¿Y cómo son los ángeles? Los ángeles son bien diferentes de los cristianos de los ángeles. Ellos no son dormilones. Aquí hay muchos cristianos que solo están durmiendo. Usted no sabe si está predicando en Japón o en los Estados Unidos. Algunos usan lentes verde oscuro para dormir tranquilos en la iglesia. Tienen don de sueño. Pero los ángeles no duermen. Isaías 5, 27. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece. Ninguno se dormirá ni le tomará sueño. Repítalo. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece. Ninguno se dormirá ni le tomará sueño. Escucharon que extraordinario como es un ángel y no tiene hambre, ni frío, ni calor. Apocalipsis 7, 16. Ya no tendrán hambre, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Mire, ¿qué les parece a ustedes? Tendremos 25 años de edad. Ahora regresaremos en la edad. Los viejos quedaremos jóvenes y los niños probablemente van a quedar adultos porque Adán no precisó ser niño. El Señor es el Señor de las leyes. Job 33, 25. Su carne será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud. ¿Está escrito o no está escrito? Eso es fantástico. ¡Oh, nuestro cuerpo será luminoso! Mateo 13, 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Quién tiene oídos para oír? ¡Oiga! Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. No todos tienen oídos, algunos solo tienen orejas. Los sordos tienen orejas, no tienen oídos. ¿Y la fe viene por? ¡Oídos! Errado. La fe no viene por el oír. Ella venía por el oír cuando la Biblia no estaba escrita. Ahora si está escrita, ahora tienen que leerla. Tienen que actualizarse. La iglesia será arrebatada para el cielo, nuestro cuerpo será transformado, quedará convertido en un cuerpo perfecto. Los gordos quedaremos más flacos, porque el varón perfecto no puede ser muy gordo, y los flacos van a tener que engordar, los bajitos van a enaltar y los grandotes tienen que bajar, y los que tienen la boca muy grande, Jesús les va a coser de cada punta porque los chismosos no entran. Y atención los pelados. Jesús va a colocarles todo el cabello que falta, el único tramplante de cabello verdadero va a ser en el rapto. Una persona tiene que tener en la cabeza doscientos mil pelos, es lo que la ciencia ha calculado, que es la media. Doscientos mil cabellos. La ciencia conoce los treinta y seis elementos que constituyen un cabello, pero nunca logró hacer ni un centímetro porque no saben la combinación cierta. Es un secreto divino, eso quiere decir que hay doscientas mil pruebas en tu cabeza de que Dios existe. Ahora todo el pelo de la cabeza es necesario, ni un pelo de la cabeza perecerá, están contados. Señoras, esa cosita de Ice Brown no está errada, la que está errada es usted. Ese es un imán que impide que la mugre y el sudor entren en el ojo, es para eso que está esa cosa ahí. La Ice Lash, las pestañas ayudan a la visión. El pelo de la nariz es filtro que calienta el aire y cola el polvo para que usted no muera de silicosis. Y el bigote, caballeros, ¿saben para qué es el bigote? Para que se sepa quién manda en la casa. ¿Quién es la cabeza? ¿Es el hombre o la mujer? El hombre. ¿Y qué es lo que es la mujer? El cuello que dobla la cabeza. No siempre manda el marido. Hay cuatro clases de maridos. Esto se los voy a decir en portugués. Barón, varela, barogra y barunca. Barón, cuando manda L. Varela, manda L y Ela. Barogra, manda Asogra. Barunca, manda Ela y L nunca. Hay muchos baroncas. Ahora, ¿qué acontecerá con las mujeres embarazadas? Las mujeres embarazadas posiblemente van a perder la criatura que tienen dentro de su cuerpo, porque el cuerpo de la madre está en la tercera dimensión de la materia y el hijo se tornará un ángel. Es decir, un cuerpo de la cuarta dimensión de la materia y la cuarta dimensión puede salir y entrar dentro de la tercera sin afectarla. Es el principio de la bomba de neutrones. Un neutrino es la parte más pequeña que se conoce del átomo. Y un neutrino puede cruzar una pared de 10 billones de años luz de concreto sin problema ninguno. Los ángeles pueden cruzar este planeta de punta a punta y andar por los mares y no tienen problema. Jesucristo con el cuarto cuerpo, con el cuerpo de la dimensión cuarta de la materia, el cuerpo glorificado, él no abría las puertas cuando entraba. Y estando con las puertas cerradas se le aparecía, porque la puerta era tercera dimensión y él era cuarta dimensión. Entonces así, si la criatura se transforma en ángel y la mamá no, va a salir fuera de la madre sin cesárea. ¿Será por eso que la Biblia dice, hay de las que están embarazadas? Es un asunto tremendo. Bien, seremos transformados y luego compareceremos en el Tribunal de Cristo, Segunda Corintios 5.10, Primera Corintios 3.10, Primera Corintios 4.5, Apocalipsis 19.7, 19.11, 19.19, 19.14, 5.10 y 20.4. Pronto, por favor. Comenzamos con Segunda Corintios 5.10, la iglesia sube al Tribunal de Cristo. Rápidito. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pasaremos por un tribunal, si ya somos salvos, ¿por qué otro tribunal? Levanten la mano los que suenan. 5.9, Dios no nos destinó para la ira. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, que tremendo. Apocalipsis 3.10, quien guarda la palabra será guardado de la ira que viene. Como guardaste la palabra de mi paciencia. por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero los cristianos que oran y vigilan serán preservados y serán dignos de escapar 1 Tessalonicenses 1.10 Cristo nos libra de la ira que viene y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos libra de la ira venidera tiene que ser la lectura más rápida, más dinámica, más fuerte tengan compasión de los sordos 1 Tessalonicenses 1.10 bien rápido, ligero y alto y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos libra de la ira venidera estas cosas terribles que van a acontecer Lucas 21.36 velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre oh Isaías 57.1 antes de la tribulación el justo vuela para el cielo y usted 1 Corintios 15.51 usted en Apocalipsis 5.16 y usted en Lucas 20.35.36 Isaías 57.1 parece el justo y no hay quien piense en ello y los piadosos mueren y no hay quien entienda que le de delante de la aflicción es quitado el justo escucharon que delante de la aflicción es quitado el justo entonces antes de la ira Isaías 26.20 la iglesia va a volar para el espacio anda pueblo mío entra en tus aposentos cierra tras ti tus puertas escóndete un poquito por un momento Isaías 57.1 por favor vamos a probar que la iglesia no pasará por este periodo terrible antes de la ira la iglesia vuela para el cielo Romanos 5.9 pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira seremos salvos de la ira que lectura excelente que claro que lacónico que escueto que directo va a ser salvo de la iglesia no pasará por el cielo y no pasará por el cielo vamos a probar que la iglesia no pasará por el cielo